Un día en el medio del África, había una cebra andando a 200 kilómetros por hora con su ninja, porque la perseguía un leopardo, entonces, se cansó el tigre y le pegó una piña en la cara a la cebra. Y luego, se puso a jugar al Nintendo 64 hasta que le salió Celulitis X, después de varios días encontró un nuevo Kinder, se lo comió y, se volvió en un super gato. Luego, se fue en su moto zombie. A buscar un amigo suyo. Fin X. Gracias por ver el video.